¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! Me parece que no. ¿No? ¿Cómo que no? Tenemos una licuadora, hay vasos de tragos. Está la cámara de arriba, que nos encanta la cámara de arriba. La cámara de arriba, somos fanáticas. No, leche de coco hoy, te cuento. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Siempre hago a fiestas. Aparte, te cuento, hoy es el programa número 15 de NutriEspacio. Sí. Festejamos los 15 cumpleaños. Entonces yo dije, bueno, programa número 15, vamos a estar haciendo un festejo. El festejo. Claro, no. Bueno, se va a festejar con una merienda con leche de coco. Y encima seguimos un poco con esto de las leches. Claro, seguimos con la temática del programa anterior, que estuvimos hablando. Una persona que es muy parecida a vos, me parece. Sí, parecía, ¿no? ¿Quién es Patricia, la obstétrica, que vino a hablar conmigo de la leche humana, de la leche materna? Mi madre. Tu madre. Exactamente, sí, lo voy a decir mi madre. Nos dedicamos a rubros diferentes, ¿viste? A mí me gusta el periodismo, a ella le gusta la parte de la medicina, de la salud. La promoción de la salud, muy bien. Estamos en rubros diferentes, pero bueno, a veces coincidimos, la traigo acá a charlar un poco, a que conozca los estudios y la dejé en tus manos. ¿Cómo la trataste? Sí, no, perfecto. Es particular que estuvimos hablando de la leche materna y bueno, seguimos más o menos con la misma temática porque hoy vamos a hacer leche de coco. Leche de coco. Simplemente para que vean lo fácil que es hacer, porque hay algunas personas que se las podés recomendar o le hablas de las leches vegetales y te dicen, no, que es un lío, que cómo hago esa leche. Es una pavada. Y bueno, una de las ventajas que tiene la leche de coco, muy parecidas a la leche materna, que hablamos recién de la similitud con el programa anterior, es que tiene una grasa, que es una grasa buena, que se llama ácido láurico, que es fundamental, ¿sí? Es una grasa buena para evitar el colesterol, que nos va a permitir aumentar el metabolismo, nos va a dar saciedad, es fundamental. Tengo una pregunta que me parece que es la más importante de todas. ¿Es rica? Es rica, es riquísima. Yo tomo leche de coco, sí, todas mis mañanas desayunan leche de coco, es rica. Bueno, mirá, no voy a decir que... Es muy parecida al coco, o sea, si te gusta el coco... Claro. No voy a decir que me convenciste al 100%, pero voy a acompañarte en esta producción de leche de coco para ver qué tal, la voy a probar y te voy a decir qué tal. Y después capaz que me haces los adquirís. Dale, después seguimos con el adquirís. Primero utilizamos la licuadora para leche y bueno, después vemos si seguimos. Bien, perfecto. Vamos a utilizar la cámara de arriba, que tanto nos gusta acá la gente que va a ver cómo cocinamos, ve todo este mundo. Así que, todo en tus manos, Narita. Bien, acá tenemos, para que la vean bien, la leche de coco. ¿Sí? Fundamental. Con esto, café con leche, haces a la mañana. Sí, yo corto un poquito del café con la leche de coco. Con un poquito porque es muy espesa y como hablábamos, tiene esta grasa, que es grasa buena y te da saciedad, entonces con un poquito ya es suficiente. Bien, perfecto. Bien. Licuadora, la de los adquirís. No, señora. Nara nos va a cocinar la leche, a ver. Licuadora con un poquito de agua caliente que no llegue a hervir, ¿sí? Vamos a usar más o menos medio litro, acá hacemos medio litro, para que llegue a ser medio litro un poquitito más de leche. Dos tazas aproximadamente. Son más o menos dos, medida de dos de esta taza. Más o menos dos vasos de agua de esta taza. Y vamos a utilizar coco rallado. Bien. El que tenemos por ahí. El que la señora usa para la torta. Sí, el que compramos en el cotillón, compramos en la dietética. Que, hablando de dietética, estos productos, como siempre, nos lo da. Es verdad. Almacén natural, que tuvimos el otro día. El otro día el programa estuvo muy bueno, la gente lo vio. Queda ahí en calle 8, entrevenida Montevideo y 166. Y un montón de cosas, como mostramos en el programa, no en el anterior, en el otro. En el otro, sí, sí, sí. El almacén natural siempre nos dan los productos, así que el coco le agradecemos a Janina. Aparte es súper natural, súper fresco, Janina, sí, es verdad. Súper fresco los productos y eso es elemental. Bien, sí. Bueno, tenemos coco, nada más que coco. Vamos a utilizar el aceite de coco, ¿sí? Esto es opcional. Generalmente, la leche de coco ya con que tengas agua y coco rallado ya lo vas a poder hacer. Pero vamos a ponerle alguno de estos toques, como para darle un poquito más de nutrición, ¿no? De salud. Bien. Y vamos a utilizar también un poquitito de aceite de coco. Contame un poco sobre las propiedades del aceite de coco, Nara. Bueno, el aceite de coco es, tanto el aceite de coco como el aceite de oliva son los más saludables, ¿sí? Son los que yo recomiendo, que están ahí en el podio. Lo muestro, lo muestro, me he puesto uno acá. Sí, como ven el aceite de coco es más espeso. Es más consistente, sí. Es más consistente porque también se usa tipo para cosmética. Es impresionante eso. Recién estábamos hablando, hablábamos con la producción de Berizo Televisión, de la importancia que tiene el aceite de coco para el cabello, para la piel. O sea, este mismo aceite de coco que vos vas a usar para cocinar. La comida lo podés utilizar y ponértelo en la cara, ponértelo en el pelo, en la piel. Es excelente. Es el mismo. Es muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Es fundamental. Y aparte con este frasco se pueden hacer un montón de usos, un montón de tiempo dura. Claro. Es que es tan caro como otros aceites. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a utilizar un poquito de este aceite que le cuento que la diferencia que tiene por sobre el resto de los aceites es que generalmente el aceite es bueno cuando se lo utilizan crudo. Se convierte en malo el aceite cuando se le da calor, por eso se evitan las frituras, porque cuando se le da calor se convierte en grasa trans, que es una grasa mala. El beneficio que tiene el aceite de coco es que no se oxida, es decir, que es frente al calor, no se va a convertir nunca en grasa mala, siempre va a ser una grasa buena. Vos recién decías eso de la grasa buena y las grasas malas y el otro día vi una publicación tuya y en Nara Lemos Nutricionista que decía eso de volver a la olla y dejar la comida industrializada. Claro, por eso hoy vamos a traer, estamos trayendo todo para cocinar, siempre lo ideal es volver a la comida de olla, la comida casera, cocinar en casa. La comida de abuela. La comida de abuela, sé que lo que le estoy poniendo, estos cuatro ingredientes y no hay ningún tipo de conservante, ningún tipo de aditivo, ni nada que la gente le quiera poner para engañar un poco al consumidor, porque es claramente eso lo que hacen. Bueno, encima, aparte de eso, sale un montón de temas, ¿no? Pero ahora viene un queso con queso y leche con más proteínas, o sea, ahí te estoy tirando un programa nuevo, Nara, que me interesa que contracharlemos. Sí, vamos a hablar la próxima, pero sí, siempre es como que lo exageran mucho, que eso con más proteína, capaz que tienen 50, un gramito más de proteína. Y no nos cambia nada, y nos comemos el verso en realidad. Te comes el verso, en el packaging lo hacen como si fuera, pero bueno. Bien, Nara, arrancamos. Arrancamos simplemente para ver qué es una pavada. Tenemos la licuadora por aquí con agua. ¿Vamos a hacer un desastre en el día de la fecha? Sí, sí, sí. Con agua, como dijimos, un poquito de agua caliente sin que llegue a hervir. Y le agregamos una taza, que son más o menos 250 gramos de coco. Vamos a medirlo bien acá, así esta leche que hoy hacemos acá se la lleva Marcos, que es fan, fan de la leche de coco. Se sonríe, nos festeja, porque va así definitivamente. Marcos, no consume lácteos, vamos a decirlo, hay mucha gente que no consume los lácteos. Y vos avalás un poco, ¿no, Nara, en algunos casos? Sí, lo que tiene esta leche es que no tiene la caseína, que es lo que en la leche de vaca puede llegar, es el coágulo que nos puede llegar a inflamar o producir distensión abdominal o alergias a muchas personas. Lo que tiene de beneficio esta leche es que no tiene esa proteína que hace. Bien, ahí agregamos el coco. Agregamos el coco. De almacén natural. Vamos a ver si lo podemos poner más acá, así lo vemos bien. Perfecto, por favor. Simplemente agregamos el agua, el coco, miel, tenemos acá para endulzar. Fanática de la miel también, ¿no? Podemos hacer una lista de las cosas fan de las cuales son Nara y una de las mieles también. Agregamos sí, sí, la miel sí, porque también es un endulzante natural. Bien, perfecto. Obviamente siempre hay que controlar la cantidad, pero bueno, es algo natural. Cómo me gusta esto de la cocina en vivo, me parece súper divertido. Aparte, lo más divertido de todo es que la gente se engancha, le gusta mucho cuando cocinás y no sé vos, pero después me mandan las recetas hechas. Sí, no, la verdad muy contenta, sí, porque me mandan un montón de fotos. O voy al trabajo y sacan un tupper a la hora del almuerzo y hicieron la hamburguesita de quinoa. No, la verdad que... Excelente, las probé las hamburguesas de quinoa. Muy contenta. Muy buenas y yo utilicé un método diferente a la hora de cocinarlas. Las cociné directamente, las metí al horno, hice las hamburguesas, las metí al horno y después de que están en el horno, las freesé. Está bien. Entonces cuando arranco el día a las 7 y media de la mañana a las 8, abro el freezer, me saco dos tuppers y después me las caliento, me las descongelo acá en las oficinas de Brizotelevisión y es súper rápido, le agregás una ensalada y puedo decir que muchos dicen, qué rico olor que hay y preguntan que estoy por almorzar, es la verdad. Sí, sí, muchos han agregado la quinoa a su alimentación y la verdad me puso muy contenta. Y llena, no es que te quedás con hambre. Sí, llena por lo que habíamos dicho, que tiene gran cantidad de proteínas. Es casi la única fuente de proteína vegetal que tenemos como alimento, así que hay que usarlo, hay que empezar a consumirlo. Bien, ahí es la torta, la que utilizamos siempre. Sí, que le da un poco de sabor. Y nada más, es esto, agua, el coco me olvidaba. El aceite de coco se olvidaba la Nara. Es un poquito, es un poquito nada más. Es un poquito. Mirá, ¿no ves ahora acá que estamos con las luces y eso se empezó a derretir un poquito? Porque también, si le damos calor, logra la consistencia del aceite común líquido. Vamos, es nada más que un poquitito. Ah, pero es mínimo, es menos de una cuchara. Mirá, muéstralo ahí. Acá tenemos con un... A ver si se ve. Es un poquitito, como para darle un poquito más de plus. Ahora, si no lo tenés en tu casa. No importa, porque el coco ya tiene igual su grasa, pero es como para agregarle un poquitito más. Bien, perfecto. Estamos, es eso. Ay, momento de la verdad, momento de la verdad. Voy a tapar. Señora, si nos explota esto en este momento, no, no va a pasar nada. Voy a tapar un poquito porque salta. Ahí está. Haremos un enchastre. Un poco de ruido. Yo pensé que íbamos a hacer daiquiri. Nara me mintió en la cara. Dije, bueno, ¿van a hacer daiquiri? No. Estamos haciendo leche de coco. Un poco de ruido para agregarle. No sé si nos escucharemos, pero... No, la verdad que no. Marcos me dice que sí. Marcos me dice que sí. Bueno, agradecemos a Marcos ahí que nos confirma que la gente nos está escuchando. Mientras, batimos la leche de coco acá con licuadora, todo. En cualquier momento traemos una parrilla. Le voy a decir, Nara, bueno, momento de cocina. Hagamos una parrillada acá, ¿no? Un asadito. Un asadito en los estudios de Berisa Televisión. Sí, como no. Los chicos de los pasillos van a estar re felices. Sin achulas, que es lo que tiene más grasa, pero bueno. Un pedacito de carne. Bueno, un pedazo de carne y ensalada. Haríamos una buena ensalada. Ensalada, la suave ideal. Bueno, ahí estamos. Vamos a tener que licuar un poquitito más, pero más o menos es así. O sea, hay que licuarlo un buen rato. Sí, son unos minutitos. Es hasta que vos veas más o menos que el coco ya se fue desintegrando. Lo hacemos un poquitito más. A ver, tapalo ahí por los dos. Bueno. En su símbolo. Sara, por favor, no me hagas lío en los estudios. Por favor, que después seguimos grabando en los estudios. Acá en Berisa Televisión, Pasapuerto Música, La Posta de Juan, Elecciones 2017. Hay una cantidad de programas que la gente puede seguir. Y uno nuevo, ¿no? De la fiesta del inmigrante. Exactamente, Viajeros, que lo conduce Julieta Merones, que sale los jueves. Y toda esa programación la pueden encontrar en el Facebook de Beriso Televisión o en YouTube y la página beriso.tv. La verdad que tenemos una producción súper interesante y le vamos dando conocimiento a todas las cosas que pasan en nuestra ciudad. Y la gente muchas veces no sabe. Sí, 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 sí. La verdad que está buenísimo. Y obviamente le damos un poco así de salud, de bienestar, de belleza. Sí, obviamente. Hasta creo que en algún momento vamos a estar hablando también de cosas de gimnasia. Bueno, Nara, te dejo ahí. Estamos. Momentos. Es esto lo que es la leche de coco. Nada más. A ver si lo pueden ver. Ahí la tenemos. Ahí está. Si querés, también lo podemos licuar. Claro, si te da un poco. Lo podemos, se me fue la palabra de la boca. Colar. En este caso lo podemos colar acá. Claro. Si no te gustan mucho los grumitos, podemos sacarle un poco los grumos que le quedan del coco, ¿no? Con el colador. Y esto también se puede, por ejemplo, se quiere hacer un licuado de banana. Sí. Le agregas la banana y listo. Sí, sí, sí. Y para hacer una torta, que a veces hay gente que le pone... Para todo. Para todo. Perfecto. Me encanta porque Nara dice para todo. Utilizamos... No nos prohíbe para nada. Igual, Nara te dijo que es impecable porque no queda ni un grumito directamente. Sí, estamos ahí. Sale impecable. Mirá, mostramos acá. Y en la heladera durará, dura aproximadamente, si la tenés en la heladera, cuatro, cinco días. Contame vos cómo hacés con esto. Sí, es muy fácil. Vos me decías que consumís leche de coco. Sí. Contame cómo hacés, la hacés el domingo, ponele. La hago el domingo, generalmente agrego, para que más o menos me salga un litro o un poquitito menos será, le agrego dos tazas de coco y cuatro tazas de agua. Claro, ese es el doble de cantidad. El doble de lo que hicimos hoy. Nara, ¿y la familia se prende con la leche de coco? Se está prendiendo un poquito, sí. A veces cuesta, ¿no? Se prende, se prende. Sí, 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 estamos en plena... Bien, es un proceso difícil todo esto. Bueno, Nara, como siempre decís tus redes sociales para que la gente ahí te siga, te pueda hacer las consultas. Bien, el Facebook es Nara Leemos Nutricionista y acá en Berizo estoy atendiendo en el gimnasio Atila y en La Plata estoy en Varos, que es un centro de cirugía bariátrica. Como siempre, nosotros recién que decíamos, todas nuestras redes sociales que son Berizo Televisión, también nos pueden encontrar en YouTube como Berizo Televisión. Y Berizo.tv, ahí van a encontrar un montón de contenido audiovisual que sucede acá, en los estudios de Berizo Televisión. El único estudio de Berizo de Televisión de nuestra ciudad, donde hay música, donde hay sobre inmigrantes, sobre la cultura de nuestra ciudad. Se viene algo sobre comidas, pero no de estas sanas, hay unas ahí medias suculentas. Voy a venir también, ¿puedo? Estás invitada. Estás invitada. Pero hoy vas a estar invitada para charlar, para un rato de placer, claro. No te vamos a dejar opinar en este caso, porque se viene ahí también algo, están craneando. La comida suculenta. Es comida de olla. Comida de olla, comida de parrilla, me parece. Van a haber unos cuantos circuitos que van a estar muy interesantes. Así que los invito a todos a sumarse a la página de Berizo Televisión y a acompañarnos, a dejar sus comentarios, a poner me gusta, también a compartirlo, porque viste que cuando uno lo comparte en Facebook, siempre le llega a otra persona y cuando le llega a otra persona, eso, nos vamos haciendo una cadena y todos nos vamos conectando. Nara, muchas gracias. Chao, Dios mío, nos vemos. Nos vemos la próxima y muchas gracias a todos por acompañarnos en NutriEspacio. NutriEspacio NutriEspacio NutriEspacio